¿Quién anda ahí? Yo, aquí, limpiando Eres limpia pa' todo, menos pa' ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si en tu actuación notas mal olor, aquí tienes mi nueva fragancia, Pedazo María. Peste, porque tú lo vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero los héroes nunca mueran en la vida Porque yo lo valgo